No hace falta que me mires No hace falta que lo digas No hace falta que me expliques Cuando lloras o te ríes No hace falta decir Que me quiero morir a tu lado Te amo No hace falta que te quedes No hace falta que te insistas No hace falta que te lloren Si nos veremos arriba No hace falta decir Que me quiero morir a tu lado Ahí te amo No hace falta que soñemos Que es mentira que no existe La muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa Solo cambia el escenario En la escena del amor No hace falta que te mientas No hace falta que lo pidas No hace falta que me extrañe Si te encontraré algún día No hace falta que te quede No hace falta que me extrañe Que me quiero morir a tu lado No hace falta que te amo No hace falta que soñemos Que es mentira que no hay amor No hace falta que te quede No hace falta que te quede No hace falta que te quede Y como dice loco Bailalo porque es por eso No hace falta que soñemos Que es mentira que no existe La muerte cuando hay amor Esa misma historia continúa Solo cambia el escenario En la escena del amor Del amor Que es mentira que no existe